La 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 la, la 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 la, la 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 ¿Por qué será que las muchachas de mi pueblo Cuando se acerca la noche Se van a mirar al mar y comienzan a cantar Como un coro celestial mil canciones de amor Y el baile de las olas respeta su melodía Para formar armonía con su dulce cantar Y el baile de las olas respeta su melodía Para formar armonía con su dulce cantar Yo cantaré para ti Aunque me quede sin son y sin canción Yo no sé lo que le pasa que este son Le arrebata el corazón Ahora yo cantaré para ti Yo no sé qué le pasa al mar conmigo No me da la armonía que le pido yo Ahora yo cantaré para ti Y con ustedes El mejor El sabroso No me da la armonía que le pasa al mar y comienzan a cantar Yo cantaré para ti Yo cantaré para ti Aunque me quede sin son Ahora yo cantaré para ti Yo no sé qué le pasa al mar conmigo No me da la armonía que le pido yo Ahora yo cantaré para ti Yo no sé lo que me pasa que este son Y arrebata el corazón Y arrebata el corazón Yo cantaré para ti Yo cantaré para ti Yo cantaré para ti Yo cantaré para ti Ahora yo cantaré para ti Yo no sé qué le pasa al mar conmigo No me da la armonía que le pido yo ¡Oye!